La Policía Nacional Civil desarticuló una de las clicas más peligrosas de Ilopango mediante un operativo realizado la madrugada de este lunes. Veamos los detalles. Hay 25 personas detenidas. Fueron necesarios cinco meses de investigación para capturarlos hasta que las autoridades contaron con todas las pruebas necesarias para ponerlos tras las rejas. La madrugada de este lunes, la Policía Nacional Civil montó un operativo en la colonia Celsut, ubicada en Ilopango. Se allanaron más de 20 viviendas. Hemos encontrado en una de las casas como 600 dólares, los cuales se han secuestrado, se han puesto a la orden del juez para que la persona pueda decir de dónde los ha obtenido y cómo los ha obtenido. No tenemos descomisos de armas, teníamos información en un primer momento de que íbamos a encontrar fusiles AK-47 y M-16. Las investigaciones continúan. Las autoridades aseguran que los detenidos son responsables de la desaparición de varias personas, aunque aún no se tiene un número exacto. La colonia Celsut es una de las más peligrosas, sostiene Ricardo Carrillos, jefe de la subdelegación de Ilopango. Allí a ese lugar no podían llegar taxis, a ese lugar no podía llegar alguien ajeno al lugar, porque inmediatamente es intervenido por mismos de la pandilla. La semana pasada se dio un homicidio en el lugar de una persona que fue privada de libertad aquí en el sector de Soyapango, trasladada hacia ese lugar y pues exteriormente fue asesinada. Y la lista de delitos no termina ahí. La policía asegura que las mujeres cumplían con un rol dentro del grupo delincuencial, que básicamente servía para financiar a la pandilla. Esta nueva metodología de la pandilla en apropiarse de las viviendas de los lugares para posteriormente ellos alquilarles, alquilarlas y cobrar el dinero del alquiler. ¿Y hay menores de edad? ¿Cuántas casas serían de las que se habrían adueñado y han detectado si podría haber otras más? ¿En las zonas de qué alrededor? Fíjense que nosotros, no les puedo dar un número exacto, pero sí hay más de 10 viviendas en ese lugar de los cuales la pandilla se ha apropiado. Aún falta la captura de otros dos presuntos miembros de la estructura delincuencial. Los detenidos serán puestos a la orden de los tribunales en los próximos días. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.